Dedico esta canción a todas las familias Un mensaje muy oportuno Esta canción no mucha gente me la pidió Pero creo que mucha gente la necesita No lo esperábamos, llegó y no lo vimos Ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos Terminamos encerrados, no porque lo decidimos Ambición domiciliaria por un crimen que no cometimos Falsa unidad, ansiedad certera En una esfera donde la espera desespera Desconectados adentro, conectados hacia afuera Despediciando un tiempo que jamás se recupera Una casa llena que se siente vacía Cada cual extrañando su mundo y lo que hacía Para las redes otra fotografía Con la sonrisa de la hipocresía ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos Cuando no hacemos lo que hacemos Al amor y la comprensión no les confinemos No dejemos perder lo más hermoso que tenemos Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad de dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia Distanciamiento social o experimento social Voluntariamente o a nivel de ley marcial Fase final o fase inicial Mas sin lugar a dudas es un tiempo crucial No será igual, algo se va a desestabilizar Y no será el vínculo familiar La base principal que debemos conciliar La esperanza de que el mundo vuelva a socializar Muchos anhelando que esto ya se acabe Otros anhelando que esto se extienda El que tenga oídos para oír que oiga El que tenga entendimiento para entender que entienda Si Dios es con nosotros, contra nosotros, ¿quién? Si Dios es nuestro amparo, contra nosotros, ¿quién? Si Dios es nuestro guía, contra nosotros, ¿quién? Everything will be alright, todo va a estar bien Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad de independencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevó mi oración Con una perdición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia La incredulidad, la infiedad, la iniquidad Son los peores virus de esta humanidad La falsedad por la cual usan máscaras No las baratas, sino las que salen más caras Las de doble cara, las de doble moral Las que solo dejan ver lo superficial Las cuales esconden el vacío existencial Por lo cual no podemos ver lo esencial La sal de la tierra debe manifestarse Cuando sí y cuando no le permitan congregarse Que desde casa comience el ejemplo Que volvamos a predicar Fuera del templo renovemos nuestro entendimiento Y seamos una fuente para esta tierra sedienta Que el que no te pueda ver te escuche Que el que no te pueda abrazarte sienta Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad de independencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia En estos tiempos tan difíciles Hay gente siguiendo a hombres que se creen dioses Pero estamos siguiendo al Dios que se hizo hombre Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores El camino, la verdad y la vida Y nuestra necesidad de Él Es obvia La preocupación mundial es obvia La necesidad de Dios es obvia Hay que buscarle en este momento La necesidad es obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia La Natalia La Natalia La Natalia El camino, la Natalia La Natalia Gracias por ver el video.